esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago es cultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito quipe baracoero el mejor quipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good year y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vip presentan ustedes y nosotros en new york tu nombre cuál es sergio 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 tú eres de qué parte de la república de vallaguana vallaguana sergio tiene mucho tiempo aquí en quince catorce años catorce años está frío sergio no está muy pero yo te veo con 17 cosas sergio lo que pasa es porque ya pensaba que tú ibas en camiseta no por lo menos tú sabes que hay que cuidarse un poco ya estamos en una edad profunda hay que cuidarse de vallaguana vallaguana va a pasar la navidad talla o la va a pasar ahora va a pasar aquí aquí sergio pues envía de salud ahora a través de la televisión del universo a tu gente de villaguana y felicidades un saludo a la gente de vallaguana a mí principalmente a mi madre a toda mi familia y mis amigos que se cuiden por ahí que disfruten mucho en esta navidad donde que está vallaguana hacer eso que de monteplata monteplata para arriba para arriba así en el éxito feliz navidad encantado sergio de vallaguana lo conseguimos aquí en queens estos son los saluditos navideños de todos los años del programa ustedes y nosotros tele universo república dominicana y el mundo esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago es cultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito quipe baracoero el mejor quipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas goodyear y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vip presentaron ustedes y nosotros en new york